Ana María Betancur Martínez, secretaria encargada de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín. Seguimos luchando por la recuperación del espacio público. A través de 55 intervenciones en 14 de nuestras comunas, hemos logrado el desmonte de 527 cambuches, garantizándoles no sólo la recuperación de estos espacios, sino el orden público y la sana convivencia. A su vez, tenemos toda la oferta interinstitucional para los habitantes en situación de calle que allí se encuentran.